Vos me ves cambiado pero en realidad estoy grabando un video atrás de otro Nada más me cambié el buzo para que no pienses que sea así Pero te lo estoy diciendo así que fue al pedo Bueno Bueno, vamos a seguir hablando sobre la saga o el universo de Vince Gilligan El universo de Breaking Bad Acá tenés una lista de reproducción que estoy hablando de las otras obras de este universo Pero ahora vamos a estar hablando sobre El Camino A Breaking Bad Movie Una película de Breaking Bad, El Camino ¿Qué vamos a estar hablando sobre esta peli? Principalmente quería hablar el tema que va a ser el clickbait del video Así que te lo respondo ya mismo Mirá que capo que soy que a diferencia del resto yo te doy el clickbait al principio Que he escuchado a varias personas decir que es una mala película Porque se la considera puro fanservice Ok, antes de esto te voy a explicar qué es El Camino por si no la viste El Camino es una película dentro del universo de Breaking Bad Que acontece después de lo sucedido justamente en Breaking Bad Después del final de Breaking Bad Que sucede con Jesse después de que él escapa de la jaula y todo esto Gracias a Walter Y a dónde va y qué le sucede después de haber robado esta camioneta Que es justamente El Camino Tipo el modelo de la camioneta se llama El Camino literal Yo me re sorprendí una boludez pero me re sorprendí Así que nada, eso es la peli No te voy a contar más que eso Porque ya creo que hay bastante contexto en base a eso Igual ya la habrás visto seguramente Porque es bastante vieja Yo la vi hace muy poquito No la había visto nunca Y la verdad que te tengo que decir primero que nada Que sí me gustó Es un dato importante a dar yo creo antes de toda esta devolución Pero bueno nada, dejémoslo ahí Ahora, ¿es realmente el camino puro fanservice? Sí, pero pará, ya te explico Es fanservice porque al final termina siendo una galletita para los fans Termina siendo un poco más una dosis de Breaking Bad Y de matar esta curiosidad de qué es lo que sucede con Jesse Ya te aviso que algún spoiler va a caer acá Como en todos los videos de esta saga Pero no sé si es un fanservice malo Porque realmente nos está mostrando al mismísimo modo Breaking Bad Que es lo que sucedió con Jesse No pierde ninguno de los puntos que Breaking Bad tiene como positivo Tiene una fotografía increíble el camino Tiene miles de referencias al mismo Breaking Bad Y tiene una extremo atención al detalle igual que esta serie Lo cual también nos genera un eco de lo que fue Breaking Bad Y nos deja verlo Aunque haya pasado mucho tiempo desde que vos viste la serie Lo que fue mi caso Bueno, lo que fue el caso de todos en realidad porque el camino salió mucho después de que terminara Breaking Bad Pero esto lo consigue de manera excelente Y esto también gracias a, como ya dije en otros videos Yo voy a ir llenando agujeros que tengo entre video y otro Porque bueno, se relacionan entre sí Como ya dijo Vince Gilligan Como ya dije, como ya nombré a Vince Gilligan antes Ay Dios Que él es un tipo muy meticuloso Entonces lo ha demostrado también en el camino Como ha tomado guiños de cosas muy chiquititas Como el momento en el que agarra el bichito Jesse Que a mí fue uno de los que recordé al menos Te da un eco de lo que fue Breaking Bad Y te lo podés acordar También en su fotografía Que es sublime una vez más El guión es bastante bueno Aparecen personajes obviamente En las otras películas Aparece Todd Aparece Mike Aparece Skinny y el otro O sea, los amigos de Jesse Combo obviamente no aparece No me acuerdo si aparece Walter no aparece creo Bueno, no me acuerdo quién más aparece Pero aparecen unos cuantos Y es muy, muy interesante eso Nada, te deja ver la serie Y te hace tener más ganas de verla Porque te da un cierto efecto nostalgia Que una vez más podemos decir Que sí es fanservice Pero no es fanservice malo Aunque sea en mi opinión Y esto te lo digo porque La película por sí misma Se defiende al 100% De repente vos la podés ver Sin haber visto Breaking Bad Y si bien hay cosas Que no vas a entender Por una cuestión lógica Por sí misma se deja ver Y podés llegar a una relación Y obviamente entender Lo que va la trama No es tan compleja Tampoco como para decir No entiendo una poronga Lo que está pasando Sino que aunque seas completamente ajeno a la saga Algo vas a quedar Algo bastante Hay películas de este estilo Que también te dan muy poca información O sea, Lost Highway Es una que se me ocurre ahora Tenés, si bien algo de información Es muy poca en sí Y funciona por sí misma Lost Highway es muy interesante Y así mismo creo que el camino Obviamente si la viste Te vas a llevar muchas más cosas Por ese lado Yo creo que funciona Y no es solamente fanservice Sino que se ha dado cariño a esta película Realmente se le ha dado cariño Algo interesante que tiene esta película Por la que no está de más verla Es que va a llenar ciertos agujeritos De cosas que han sucedido Durante Breaking Bad Las vemos representadas solamente en la peli A modo de flashback Obviamente, ¿no? Pero es muy interesante eso Bueno, además de lo obvio De que sabemos qué es lo que pasa con Jessie Que si te gusta la serie Es muy probable que te hayas enamorado Del personaje de Aaron Paul Creo que se llama el actor Y te va a interesar un poco Qué le pasa a pobre pibe Pero bueno Estos agujeros son llenados Con información que nos dan ahora En esta peli Así que bueno No está de más Suma Es una microdosis de Breaking Bad Es una microdosis de fanservice Hay que reconocerlo Yo ya te lo dije en un principio Sí es fanservice Pero es bastante bueno Ya te digo Estoy siendo muy redundante Pero bueno Es el tema principal del video al final Si es fanservice Y si lo es Que sí lo es Si es bueno o no Me estoy volviendo loco Yo ya lo dije Cada vez que grabás Te volvés un poco más y más loco Suscríbete por favor Porque mi salud mental Algo tiene que valer Así que en definitiva Si conviene o no verla Yo te diría que sí Porque dura dos horas Creo Dos horas Casi dos horas O dos horas y un poquito más Pero realmente pasa muy muy rápido A mí se me fue así volando Mucha gente dice que es como Un capítulo largo de Breaking Bad Es verdad Es verdad Pero no lo veo como algo negativo Se siente como un capítulo largo De Breaking Bad Pero a mí me gustaba Breaking Bad Entonces no es algo que me moleste Y básicamente una película Es un capítulo largo de una serie A ver Tampoco seamos tan rompepelotas ¿No? Es lo que es Formato es prácticamente el mismo Al menos hoy por hoy Las series son muy cinematográficas Y el camino es muy cinematográfico Porque bueno Breaking Bad ya era muy cinematográfico Se veía espectacular A todos los niveles Y bueno Normal que el camino Se siga viendo así Así que sí Es fanservice Te doy la respuesta una vez más Sigo redundando lo mismo El camino es fanservice Es fanservice del bueno Está bien hecha Está cuidada Se ve linda Tiene una gran fotografía Tiene una adaptoria buena No es la mejor que he escuchado Ni la mejor que he visto Pero la verdad que se defiende Te llena agujeros Que no tenías antes de información Te da un contexto De lo que pasa con Jessie Que bueno A uno un poquito lo reconforta Eso de cierta manera Aparecen personajes Que hemos conocido antes Aparecen personajes Que no conocíamos Todas cosas que en mi opinión Son positivas Los actores trabajan bien La producción es increíble Y nada Como te digo siempre Yo creo que una de las cosas Más importantes de las obras Es si te divierten o no Y a mi el camino Me hizo pasarla muy bien Entonces no puedo decirte Que es una mala película Yo te la recomiendo Ahora ¿A vos no te gustó? Perfecto Increíble No la querés ver No pasa nada Seguro que acá en YouTube Encontrás algún resumen Pero nada Si tenés el tiempo libre Te gustó Breaking Bad Y te quedaste con ganas El camino es para vos Así que sin nada más Que decirte Como te digo siempre Anda abajo Déjame tu sub Un like Un comentario Lo que vos quieras Me podés seguir en mis redes Tengo ahí mi TikTok En algún lado Tiene que estar abajo Mi TikTok Mi Twitch Mi Instagram Lo que vos quieras Me ayudarías infinito Y ahora sí Me despido Mañana vemos No, no, no